Para mi padrino, el Smokin, un saludo especialmente para el padrino del Smokin y toda la sangre sonidera con mucho cariño, la conga de corazón Venga ese acordeón, venga ese acordeón, chulo ese acordeón Venga ese pinche acordeón sabroso con Balán Guerrero y los Juniors Smokin, la organización sangre sonidera Venga ese acordeón, chulo ese acordeón, chulo ese acordeón, chulo ese acordeón ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Sabroso! La cumbia de las botellitas Disco, huevo Somos hijos de Dios, ahijados del diablo, malditos primos Siempre respetados El famoso maico solitario Chester Chepe Chago Saike Una raza loca Santa Lucía Unos traviesos esclarones, niño loco, raza loca, muy loca ¡Venga un barrio! ¡Ajá! Ahora los tambores Ahora los tambores Ese tengo para que lo grabe la cámara más chambera La cámara más chambera El chambas El más chambeador, el más chambas La cámara chambera Puro Balán Guerrero ¡Ajá! La cumbia de las botellitas Un tema de mi padrino El smoking Toda la sangre sonidera Puro Balán Guerrero ¡Ajá! Dice con un simón Esos cafeteros traviesos Pelones, chamacos de la 22 Metálicos niños locos Para Anthony Junior Pancito, Yusaka, Chorro, Trini y Gloria Choco Diablo Para Chivo Latoso ¡Oye el cuerpo! Cachetes, cabezón, malditos Primos Raza loca, muy loca ¡Ajá! Dice entre primos y carnales Hicimos un barrio Le pusimos traviesotes Toda la raza loca Ya nos reportamos Para el güerro, cachorro, Yusaka El Esmaile, Jordan El triste Gary Anthony Carmen Junior Mónica Santa Lucía Nacimos en A.F. Y famos Malditos Primos Espadrón Y nos representamos Enano, Maico, Solitario Raza loca ¡Elecua! ¡Ajá! Ahora los amores Dice en el cielo el padre En el infierno Satanás Uno maldito primo Raza loca Muy, muy, muy loca El ganso Huichachaco Tribilín Solitario Maico Los traviesos Cafeteros Chamacos Locos De la 22 Una raza loca ¿Cómo dice? Porque muchos nos quieren tumbar Eso nunca lo van a lograr Malditos tíos Pelones Raza loca Donde quiera Voy a representar Lo dice el Chucky Bimbo Yogi Raza loca Vaya para el Ismael Vaya para el Ismael Dice como Emiliano Zapata Defendiendo a su gente Como Pancho Villa Con la sangre caliente Anditos primos Presentes Famoso Maico Ganso Solitario Chago Huichachaco Tribilín Para el Ano Seike Ese Una razota loca Una raza bien locota Barrio Santa Lucía Barrio Laywood Ya con Balán Guerrero ¡Ajá! La cumbia de las botellitas ¡Qué chula melodía! Y escúchala Balán Guerrero En tu veinticinco aniversario De parte De Les Sabroso La organización Echa el Ismael Era Goza ¡Echa el Ismael! ¡Ya se va la cumbia! Y oye Balán Escucha ¡Ahora la conga! ¡Ahora la conga! ¡Échale cámara a Chambera! ¡La cámara a Chambera! La Tania La Tania de Nueva York ¡Así lo baila la Tania! ¡Échale Tami! Esta noche con la de Nueva York ¡Que viva la música! ¡Que viva la danza! ¡Somos malditos primos y que tranza! Mis carnales El Chefe El Ganso Michael Huicho Chago Solitario Tremilín ¡Dalu Chester! ¡Una raza loca Santa Lucía! ¡Uno Balán Guerrero! ¡Pinche raza locota! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Échale cholejas! ¡Fuerte a grabar aunque sea! ¿Cómo dice? Se va la cumbia de las botellitas Dice varios malditos los malditos primos de por vida El Maico Solitario Seike Chago Gotita Barrio Maldito Balán Guerrero ¿De corazón? ¿Quién? Balán Guerrero Organización Sangre Sonidera Smokey Lobo Lobo Para Marín Se va ¡Ajá! El Gabacho La Cámara Chambera ¡Ay mamadita!